Muy buenas tardes, estimados televidentes y residentes. La segunda emisión de nuestra mesa redonda que dedicamos al tema de agua y cenamiento en nuestro país. Una mirada desde el grupo empresarial que atiende estas actividades en Cuba y que después de nuestra emisión de ayer, o junto con la emisión de ayer, pues nos llevó a recibir varias llamadas telefónicas, también correos electrónicos de ustedes. Y esta mañana hubo un amplio intercambio en el sitio web Cuba Debate entre nuestra población y los representantes del grupo empresarial y de sus empresas en diversas provincias de nuestro país. Así que con sus opiniones, con sus interrogantes, estaremos desarrollando nuestra emisión de hoy, en la que vuelvo a estar acompañado acá en el panel por el compañero José Antonio Hernández Álvarez, vicepresidente del grupo empresarial de agua y saneamiento, Alexis Acosta Cruz, vicepresidente de esta propia OSDE, y Leonel Díaz Hernández, director general de la empresa Aguas de La Habana. Con ellos estaremos compartiendo nuevamente en nuestro espacio. A ustedes los invito a que nos acompañen para conocer más de la actividad, de los desafíos, de los problemas que enfrenta este grupo empresarial y servicios en general de agua y saneamiento en el país. Hombres y máquinas transforman el entorno en el Consejo Popular Yateritas, municipio de San Antonio del Sur, en Guantánamo, siempre respetando las normas medioambientalistas. Se trata de la demarcación del acueducto. Allí, con el apoyo de varios factores, entre ellos recursos hidráulicos, se ejecuta una importante inversión que mucho beneficiará a la empresa pesquera Pescaguán y al municipio. Esto va a tener un gran impacto para la provincia de Guantánamo y específicamente para el municipio del asentamiento de acueductos y el municipio de San Antonio del Sur, porque va a generar fuertes de empleo, pero además va a garantizar alimentación para la población de estos asentamientos. ¿Cuántos estanques se construyen? 22 estanques divididos en 14 hectáreas. Esto representa alrededor de 100 toneladas, se pueden producir anual de peces para la población de estos asentamientos. Para asegurar el abasto estable de agua a los embalses, está la presencia de los recursos hidráulicos guantanameros. Vamos a ejecutar la conductora, una conductora de 500 milímetros, que abastecerá la batería del tanque destinada a la cría intensiva de peces. La misma tiene como fecha de inicio, comenzamos al principio del mes de marzo, debemos terminar el 31 de mayo. La conductora tiene un derrotero, sale a 1,5 kilómetros un cierre que se le realizará al río y a partir de ahí con un trazado de 2,5 kilómetros hasta llegar a la batería del tanque donde se realizarán 22 entregas a los estanques que ya están en fase de construcción. La marcha de la inversión se chequea de forma permanente por las autoridades del territorio. En el municipio de Niceto Pérez, uno de los más secos de Cuba, se ubica la empresa pecuaria Iván Rodríguez, responsabilizada con notables volúmenes de carne y leche y bobinas. Allí llega el apoyo de los hidráulicos guantanameros. Son tres etapas. La conductora que va a darle un sistema de riego por los rolos, como ustedes observan aquí al final, que le moja estas seis hectáreas de tierra que se van a sembrar de plantas proteicas. El otro trabajo sería la construcción de esta llaneta que está aquí a la izquierda, que es donde van los viveros. Y la tercera fase de este trabajo es montar una estación de bombeo en el río, a la orilla del río, que hoy está funcionando manualmente, pero se va a montar una estación con todo lo de la ley, para regar estas seis hectáreas y ahí se está haciendo una cinterna, un pozo para que la bomba ale del pozo y no cada vez que llueva no haya que sustituirla ni sacarla de la orilla del río. La finca de plantas proteicas es necesaria para los ganaderos de Guantánamo. Se va a establecer una finca donde se va a producir semillas para poder llevarla a toda la parte de la provincia, a todos los productores para poder utilizar estas plantas en la alimentación de los animales. Es muestra de lo que se hace en la provincia más oriental de Cuba a favor de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, donde los recursos hidráulicos juegan un rol esencial como parte de los sistemas alimentarios locales. Mejías Osorio para la Mesa Redonda. Bueno, ya hemos empezado con este material porque es otro de los componentes y muy importantes del trabajo del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento. Ayer dedicamos el espacio fundamentalmente, por supuesto, a los temas que tienen que ver con los servicios directos a la población, pero Agua y Saneamiento tiene un impacto concreto en la economía del país, sobre todo en estos espacios que tienen que ver con la producción de alimentos para nuestro país en general y, bueno, para un territorio como Guantánamo, que es un territorio bastante seco. Por supuesto, ahí las inversiones también son claves en el desarrollo de ese territorio. Pero, por supuesto, como ayer y como es más cercano a nuestro pueblo, hablamos fundamentalmente de los servicios a la población directamente, pues también las opiniones, los comentarios que hemos recibido de ustedes tienen que ver precisamente con esto. Uno de los temas que más se ha establecido comunicación o intercambio ha sido el tema de los servicios directos al abasto de agua a la población. Hay muchas opiniones de La Habana, pero de eso estaremos hablando en un segundo momento. Veamos otras opiniones del país que tienen que ver con estos temas. Una de las provincias que más opiniones generó fue Pinar del Río, quien tiene varias preguntas, varias opiniones de personas que escribieron a la mesa redonda. Por ejemplo, Pedro Luis, que dice que le gustaría que se tratara el tema del agua en la ciudad de Pinar del Río, en el Consejo Popular Celso Maragoto, donde una brigada de Camagüey ha trabajado durante más de un año haciendo redes nuevas y sin embargo llevan dos meses, dice, utilizando el ladrón de agua y en estos momentos llevan 30 días sin el preciado líquido. También otra persona que se identifica como Kelly, dice que en el caso de Pinar del Río específico, ya se llama más de 20 años el agua, es un grave problema y pienso que en Pinar del Río los directivos deben tomar decisiones que beneficien a la población. Y también desde Pinar del Río escribe Julio Nasco Torres, quien señala que el problema del abasto a la población en Pinar es un tema altamente sensible. Vive en una zona aledaña al hospital pediátrico Pepe Portilla y ya hace 17 días, dice, esperando a la memoria, que no ponen el servicio. Pero no solo es en Pinar del Río, hay otros territorios también donde hay opiniones. Yo les propongo escuchar algunas de las llamadas telefónicas que tuvimos en la jornada de ayer. Elba Carmenada de García de aquí de La Liza. Estoy viendo la mesa redonda, hay un tema muy interesante y muy polémico porque duele mucho ver cómo se gota el agua y con tanto trabajo y esfuerzo se bombea a disposición de la población. Y una de las causas que origina muchos salideros son las internas, que prácticamente ninguna tiene flotante, tiene la válvula de entrada que pueda cerrar el fluido del líquido cuando ya se llena y entonces queda botando ahí constantemente. Sé que están haciendo inversiones muy buenas y muy necesarias y eso hacía falta que se tuviera en cuenta. Mi nombre es Nelia Rodríguez Ávila, del Central Jesús Menéndez, de acá de Las Tunas. Desde el día 5 de junio del 2023 no tenemos agua de pozo, es decir, para tomar. Y hace más de tres meses que estamos en el agua de río porque el tanque lleva años con salidero y cada vez se bota más a nivel más bajo. Entonces, la de pozo es por la turbina y la de río es porque ponen la turbina, uno la sienta aquí mismo en la casa y no nos llega el agua. Es de aquí de Granma, señor. Queremos saber qué pasa con la parte del acueducto de Granma, que nada más vemos que mientan las demás provincias y Granma no, que también está afectada con el tema del agua. El barrio La Pedrera también incluso, específicamente el barrio La Pedrera. Bueno, son algunas de las opiniones que nos llegaron por la vía telefónica. También tenemos de otros territorios, por ejemplo, la de Daniel Santana, que remite desde su correo la opinión de Jesús Rojas Batista, presidente del Consejo Popular de Canimar Matanza, donde dice que hay más de 12.000 habitantes que no tienen sistema de suministro de agua y afecta a dos circuncriciones con 36 CDR, tres consultorios, una escuela primaria, la bodega, la farmacia y otros servicios. También escribe desde Holguín, una compañera que se presenta como Elizabeth, dice que ese territorio tiene ya hace años una situación crítica y los últimos dos hipercríticas con ciclos de abasto de agua de más de 40 días. Y otros dos territorios que tuvieron muchas opiniones. Bueno, Manzanillo, Guillermo, dice la situación del agua en el país es difícil, en Manzanillo es grave, 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 va directo a crítica, dice. Y también desde Manzanillo, otra de las opiniones, entre las varias que recibimos, es de alguien que se presenta como JM y dice que el abasto, la situación en Manzanillo es terrible. Hay lugares que se han pasado hasta tres meses sin recibir el preciado líquido. Mientras desde Trinidad, entre los que han escrito, se encuentra Jullier, quien dice, no todo es La Habana. Bueno, ayer, por supuesto, se dedicó una parte importante a La Habana, tiene dos millones de usuarios del servicio de agua. Dice, no todo es La Habana, vaya a Trinidad para que vean la situación desastrosa con el acueducto que nunca se ha arreglado. El agua se sale a chorros por las calles, muchos barrios que no llega el agua ni una vez al mes y no se mejora. Las quejas están en todos lados. Entonces, ¿para qué sirve el desarrollo local? Se pregunta con el aporte que hay del turismo en esa ciudad. Son algunas de las opiniones que recibimos junto a estas, varias que tienen que ver también con el tema de los salideros, con el tema de la atención a las fosas, de varios asuntos de los que ayer hablamos y que me gustaría seguir intercambiando sobre ellos en esta mesa redonda de hoy. Empezaría hablando con el presidente del grupo empresarial, José Antonio. Bueno, hay temas de varios territorios. Escogí a algunos de los más representativos, pero sobre todo Pinal de Río, Manzanillo y Trinidad tuvieron bastantes opiniones que recibimos tanto por el correo como en el propio foro de debate de esta mañana y en esas llamadas telefónicas que hemos escuchado. La situación en general del abasto de agua en el país, ayer se daban algunos elementos, pero me gustaría escuchar sus opiniones, quizás sobre estos territorios en particular, si pudiéramos dar también alguna información. Sí, Randy, buenas noches para usted y para todos los televidentes y televidentes que están en sintonía con la mesa. Gracias. Una vez más estamos acá intercambiando sobre un tema tan vital como es el abasto y saneamiento. Como se acordó en la mesa de ayer, hoy dimos atención, seguimiento y participamos incluso directamente en el foro de debate que se llevó a cabo y realmente hubo presencia de prácticamente todas las provincias del país por problemas objetivos en muchos lugares, pero en otros lugares también hay planteamientos que constituyen cosas que son subjetivas. Nosotros vamos a referirnos específicamente, como usted decía, al tema de las provincias donde más situaciones se plantearon. Y en caso de La Habana, bueno, después va el director general de Agua de La Habana a referirse. La Habana realmente tiene la mayor cantidad de planteamientos porque tiene el 25% de la población que hoy sirve la empresa del sistema de agua y saneamiento. Y entonces, bueno, Leónel después se va a referir a la situación puntual de La Habana. Yo quise referirme a las demás provincias donde predominó los planteamientos. El caso de Pinar de Río, Santispíritu, Granma y Holguín. Pinar de Río se habla de zonas incluso que tienen problemas conocidos y identificados de hace mucho tiempo. Es una provincia que recibe muchos equipos de bombeos, pero para la fuente de abasto. Pero hay zonas de Pinar de Río en la ciudad que tienen una dependencia muy alta de los que son los bombeos. En las próximas horas hay una noticia muy buena para los pinareños y es que están arribando al país 10 equipos de bombeos que van a ponerse en los tres bombeos fundamentales de la ciudad. O sea, en el bombeo del anillo 1, que es muy conocido en la ciudad porque es de los lugares, es asociado a la conductora de 20 pulgadas, que es de los lugares más afectados en Pinar de Río. Vienen cuatro equipos de bombeos nuevos para ahí. Vienen otro grupo importante de equipos para el tanque de la ciudad, que ahí se hace mención a lugares, el pediátrico, etcétera, toda esa zona alta de la ciudad. Tiene una dependencia muy alta de rebombeos del tanque de la ciudad. Vienen las bombas, todos los equipos nuevos para el tanque. Y vienen también los equipos de bombeos nuevos para el rebombeo de Gérrimo, que le da también a lugares que hoy salieron planteamientos de la carretera de Viñales. Sí, en 1,5 de Viñales había ahí opiniones. Ahí en Pinar de Río también hay otros planteamientos relacionados con la inversión que se lleva a cabo en el Consejo Popular de César de Maragoto y la zona de Lázaro Acosta. Ahí es importante... Yo recuerdo cuando el momento del ciclón fue uno de los lugares que se habló con problemas de abastecimiento. Incluso visitamos en ese momento el lugar con las autoridades de la provincia. Ahí se inició la inversión por parte de la empresa constructora del grupo, la empresa de Camagüey. Hoy ejecuta trabajo. Pero decir que es una inversión que está en proceso. O sea, todas las inversiones en proceso salen a relucir los problemas que están planteándose ahí. O sea, con salidero y cosas, porque es una inversión que está en proceso y va haciéndose fase de puesta en marcha. Hay una noticia importante y buena para los pinareños también, que es la zona de Lázaro Acosta. Se aprobó en el plan de inversiones, continuar esa inversión del censo de Maragoto y se va a extender hasta Lázaro Acosta. O sea, los compañeros... En la zona de Luis Lazo, ¿no? De Luis Lazo, que se le llama. De la primera Luis Lazo. Un y medio de Luis Lazo, por ahí. Y toda esa zona ahí que es el reparto de Lázaro Acosta, que tiene muchos planteamientos reiterados también ahí, y hoy en el foro de debate salieron también, va a ser beneficiada durante este año, porque está aprobada en el plan y ya los constructores de la empresa de Camagüey tienen los recursos para continuar del censo de Maragoto hacia adelante. Pero reitero, los problemas que se están planteando hoy en el censo de Maragoto con insatisfacciones, es propio de una inversión que está en proceso donde todavía hay personas cogiendo por el sistema viejo y otras que ya están recibiendo por el nuevo y se producen todo este tipo de inconvenientes y dificultades e insatisfacciones por parte de la población. Eso va a tener respuesta también próximamente. También queremos referirnos en el caso de Santispíritu, que los planteamientos de Santispíritu fundamentales vienen sobre Trinidad. Trinidad en estos momentos hay un programa de reposición de equipos bombeos, entraron nueve equipos de bombeos nuevos para la ciudad de Trinidad, ya hay nueve que están instalados y se trabaja. Y hoy conversábamos con la dirección del UAB del municipio de que veíamos que hay problemas para esa información a la población porque se requiere, estas cosas que se están haciendo requieren de información. Él no decía que él está en contacto directo con los medios, que va a la radio, que se informa, pero parece que es insuficiente todavía porque ahí hoy uno de los municipios más beneficiados en el que estamos trabajando en este momento es Trinidad y repito, nueve equipos bombeos nuevos que prácticamente queda todo lo que es el abasto a la cabecera municipal de Trinidad con equipos nuevos en los sistemas. El otro caso que se habla, muy reiterado, el caso de Granma, pero enfocábamos bien en Manzanillo, aunque al parecer... Hay en varios lugares, pero Manzanillo es el más... Manzanillo es el foco fundamental allí. En el caso de Manzanillo se colocó, como se ha explicado, el fin de semana dos equipos, uno reparado, uno nuevo. Comenzó a llegar el agua incluso a lugares en Manzanillo donde hacía rato que no llegaba y sin embargo en el día de hoy se fue a una conductora dentro de la ciudad de 400 milímetros que ya se están creando las condiciones para comenzar de inmediato a reparar la conductora y eso va creando inconveniente y va a demorar unos días en estabilizar. ¿Mayor presión puede llevar a eso? Puede llevar a eso, incluso mucho tiempo sin usarse las conductoras, sin llegar el agua a muchos lugares, se puso un equipo potente para la zona de Manzanillo y realmente parece que ha provocado este problema, pero bueno, tiene solución, están los recursos y deben comenzarse en las próximas horas a darle solución a la avería en la conductora de 400 milímetros. Pero de hecho si le sigue llegando a esos lejos que no estaba llegando. Sí, enseguida, inmediatamente que se recupere vuelven a incorporarse los servicios de estabilización. En el caso de la ciudad de Oquín es la cabecera provincial hoy de ciclos más altos. Hoy realmente la ciudad de Oquín tiene una dependencia de una invención importante en una de sus fuentes de abasto que es el sistema de Cacoyuín que ya se acometió la invención de rebombeo del Cidespino. O sea, todas las bombas del Cidespino y de rebombeo fueron puestas hace poco en servicio nueva, pero queda la fuente de abasto como tal en la presa Cacoyuín que lleva equipos que son muy costosos y que en estos momentos no se cuentan con el financiamiento para poder trabajar. ¿Es la principal fuente de abasto de la ciudad? De la zona norte, donde están los ciclos más altos. Oquín tiene tres sistemas importantes, el sur, el este y el norte. Una ciudad larga y mucho habitante. Y entonces hoy los problemas fundamentales están en la zona norte de Oquín, que es la que... Y entonces como que se presentan los problemas en el norte, a veces tienes que desviar agua de los otros sistemas para reforzar el norte, y entonces complica prácticamente toda la ciudad. Un problema de operaciones, ¿no? Buscando repartir el agua de la mejor forma posible, el agua disponible. Esas son las situaciones fundamentales desde el punto de vista de lugares donde más planteamiento hubo, independientemente de que conocemos y están identificados los problemas en los demás lugares del país. Ahí es algo que queremos dar claro acá a todo nuestro pueblo. Todos los planteamientos recensionados hoy por todas las vías, por correo, por debate, por teléfono. Todo eso constituirá para nosotros herramientas de trabajo y seguiremos trabajando con ello. Hay problemas objetivos. Estamos convencidos que hay problemas objetivos, pero dentro de los problemas objetivos hay muchas reservas todavía que se puedan dar mejores servicios. Eso lo tenemos claro y lo trabajamos constantemente porque no podemos recostarnos que hay problemas de materiales, de recursos, combustibles, equipo, dinero. Sin embargo, quedan reservas que todavía pueden permitir que el servicio sea mejor. Y están los subjetivos que eso no tiene justificación. O sea, hoy se plantearon un grupo de problemas subjetivos que eso no hay por qué, no tiene por qué existir, por llamarlo de alguna manera. Casos de falta de información, de malas respuestas, de no estar preparados los compañeros que tienen que dar respuesta a la hora que se llama, no responder a los teléfonos. Un grupo de... Yo pedí un caso, por ejemplo, de Santiago, una compañera que decía yo estoy metrado, soy de los primeros que metraron en Santiago y sin embargo no me están cobrando por el metraje porque no pasa por aquí el cobrador. Eso es un ejemplo de cosas subjetivas que no tienen por qué pasar. Esa compañera plantea que hace unos años fue metrada y que entonces no se le va a leer el metro a hacer la lectura como corresponde mensualmente y que se le factura linealmente tres metros cúbicos de consumo todos los meses cuando ella está convencida de que consume menos. O sea, son de las cosas que, repito, son de carácter subjetivo y que no tienen por qué suceder. Repito, como estilo de trabajo, el grupo tiene un sistema que todos los lunes realiza videoconferencias con todas las empresas del país y en eso se hacen todos los análisis de la calidad de los servicios, los problemas que salen en los servicios, los planteamientos y, repito, todo esto lo hemos recesionado y formará parte de nuestro sistema de trabajo y herramientas de trabajo para las empresas y para el grupo como tal. Es parte del centro del asunto, del medio del asunto, el abasto de agua a la población y, como se decía, territorios que están más complicados. Bueno, el Guín como ciudad con 40 días, decía alguno, de ciclo de agua, en otros lugares con menos, pero, evidentemente, hacia estos lugares apuntan y coinciden con lo que ustedes nos planteaban ayer. Bueno, había algunos también opiniones de Villaclara, es decir, hay de varios territorios que, evidentemente, están afectados por el abasto de agua. Pero se hablaba también de lo que significa que se derroche el agua, que se bote el agua, que haya averías que lleven a que el agua corra por las calles. Es decir, hay preocupación también de las personas con, como escuchábamos en la llamada telefónica, varias llamadas, varios correos que recibimos con el tema de muchos lugares donde los herrajes, sobre todo de las cisternas, de edificios y de lugares con cisternas grandes, botan el agua porque no tienen para, o sea, no hay tranque de esa cisterna y eso, pues, también es una preocupación. Sobre eso, Alexia, ayer hablábamos y se daban algunos elementos, pero yo creo que es bueno, a partir de todas estas opiniones también que recibimos en la jornada de hoy, hablamos de la situación que hoy se tiene con el tema de las reparaciones, de las averías, de la atención a todos esos otros servicios de saneamiento que tiene el grupo empresarial. Sí, Randy, buenas tardes, reiteradas a usted, a los televidentes y los televidentes de la mesa redonda. Los principales indicadores de saneamiento ambiental que se gestionan en la organización han sido impactados por su dependencia de los combustibles a partir de la contingencia energética, por lo tanto, se ha ralentizado un poco la gestión que habíamos alcanzado en etapas anteriores. Hablo de la limpieza de fosas, las obstrucciones y la supresión de salideros. Con respecto a la limpieza de fosas, en la actualidad existen 9.942 fosas solicitadas en los servicios y de ellas hay 1.126 que están vertiendo, principalmente concentrados en los territorios de La Habana, Camagüey, La Tuna y Granma. Y hay un aspecto que quisiera mencionar del tema de la limpieza de fosas es que normalmente hay un ciclo en actualidad, un ciclo de limpieza de fosas de 44 días y lo quería referirme al tema específico de la limpieza de fosas que normalmente una fosa se debe limpiar entre 2, 3, 4 años la limpieza en dependencia del tamaño, la cantidad de personas, el hábito de consumo que tenga en la casa y la de la gestión propia de lo que existe hoy en Cuba que hay un inventario de más de 800.000 fosas hay más de 400.000 fosas que son fosas que por sus condiciones de construcción son reiterativas que hay que limpiarla más de 2 veces al año también incide en la ubicación que están en lugares que no están que prácticamente con la tecnología que tenemos hoy de limpieza no se les puede llegar y eso afecta también el servicio en tener un mejor resultado de los servicios con respecto a las obstrucciones en la actualidad existen entre 3.000 unas obstrucciones con un ciclo de obstrucción que están bien elevados sobre los 23 días aunque en ambos indicadores se han mejorado los resultados del año del cierre de diciembre son números todavía elevados de saneamiento ambiental con respecto a las obstrucciones hay dos aspectos que inciden directamente tienen que ver también con la recogida de desechos sólidos y con la indisciplina social de muchas veces la población invierte recursos de escombros y cosas que atentan principalmente ahora que se acerca al periodo lluvioso cuando la lluvia arrastran estos sedimentos y provocan mayores obstrucciones en los sistemas nuestros de alcantarillado incluso alguna persona por ahí confundía un poco lo que ayer usted explicaba porque decía bueno están diciendo que atienden las urgencias pero yo tengo una urgencia aquí en el edificio que hay la alcantarilla se tupe y entonces llena dos apartamentos de abajo en aquel momento usted estaba hablando de la fosa lo que estaba haciendo con la fosa es lo que quiero aclarar que hay una diferencia entre el alcantarillado y la fosa la fosa céltica que es un problema que pasa es un sistema de tratamiento de aguas residuales primario que es propiedad del dueño del inmueble y de los temas que hacía mención anteriormente la fosa reiterativa en la actualidad se solicita en servicio hoy que no son de la fosa pero no tienen entrada y salida son tanques residuales que hay que limpiar hemos tenido lugares que el año pasado un récord de 30 veces que ha ido que ir a limpiar al mismo lugar tanques de 55 balones dos tanques de 55 balones que no reúnen los requisitos hay una experiencia que la tenemos desde diciembre del año 21 de conjunto con la unión de industrias militares y la empresa de CITAS desarrollamos un prototipo de fosa céltica en prefabricada con tratamiento biológico que los resultados ya homologados por el SIGMA prácticamente los resultados de eficiencia se acerca a un tratamiento secundario y desde esa fecha de un usuario que había que limpiar prácticamente dos veces en el mes desde diciembre del 21 hasta la actualidad no se ha dado servicio a ese lugar estamos hoy eso ayuda porque ese servicio de fosa como usted decía ayer está exportado por el tema de combustible si altamente costoso también los servicios subsidiados también en el país los gastos a nivel el precio normal de los neumáticos las baterías los propios aceites las mangueras parte y pieza de esos carros encarece de servicio y alta dependencia de servicio de la disponibilidad de combustible para poder solucionarlo y con respecto al tema de los salieros en la actualidad hay 5.784 salieros básicamente La Habana, Grama y Santiago de Cuba en el caso de La Habana y Santiago de Cuba pues son las provincias también que más que más redes tiene por lo tanto es el mayor número de salieros también que se presenta y ha habido muchas dificultades también para la adquisición de partes y piezas de accesorios para la solución de estos salieros en diámetros mayores ayer le explicamos a la mesa redonda que ya en dos fábricas de sistemas de recursos hidráulicos en Ciego Plá se fabrican los cohearines de tono a las abrazaderas de 50 a 160 milímetros con diámetro de salida de media a 32 y aquí en Hidroplá en La Habana se fabrican también los manguitos rectos y enlaces rocamache y rocahembra en la medida de 16 a 32 milímetros que se usan mucho en los salieros que están relacionados con las acometidas que son los principales salieros Pero le creí entender ahí a Alexis que estamos ahora en 5.000 salideros hacia usted de manera general pero hubo un momento en que eso bajó a más de la mitad a unos 2.000 aproximadamente hemos tenido en otro momento que ha habido respuesta tanto de temas financieros para la solución de para los recursos de la solución de salideros con eficiencia y temas también de disponibilidad de combustible para llegar a los lugares hay un aspecto que quiero mencionar antes de terminar con el tema de los salieros y es que muchas veces también ha estado impactado por la contingencia energética el tema de la calidad con el que subimos el saliero el tape hay también serias restricciones con el acceso a los millóns por el cemento a los asfaltos y muchas veces se dificulta lograr restablecer las condiciones del vial donde se realizan las labores unas condiciones adecuadas y quedan muchas veces en unas condiciones que no son las mejores no tienen la calidad hay algunas opiniones sobre eso es decir llegaron abrieron el hueco y no taparon bien y dejaron que muchas veces eso disculpa randy y dificulta que vuelve a ser retrativo de salieron porque a veces pasan equipos pesados por el lugar y vuelve nos impacta también en ese sentido la propia calidad de la calle no queda bien entonces impacta sobre las tuberías es una situación bien complicada en la que hay dos componentes claves evidentemente financiamiento por un lado y combustible por el otro que están impactando en todas estas actividades y se han deteriorado notablemente los índices de solución en estos últimos meses aunque reitero ha mejorado con respecto al cierre de diciembre del 23 pero todavía son números elevados en los tres indicadores de sanamiento ambiental son números elevados todavía bueno pues son parte de los temas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar algunos elementos para el análisis que han brindado nuestros panelistas y soluciones también que se siguen buscando ayer se hablaba de algunas de ellas veamos pues hagamos un breve alto veamos un material desde Santi Espíritu y después regresamos con ustedes de las La empresa filial espirituana Panelec, con 22 trabajadores en su colectivo, tiene la misión de fabricar paneles eléctricos de alta calidad y ofrecer servicios de instalación y mantenimiento en múltiples obras hidráulicas de todo el país. Nosotros como trabajamos con las pizaras eléctricas de las estaciones de bombeo, por lo tanto eso es un trabajo que es directamente a la población. También trabajamos con el tema de matriz energética que en muchos lugares estaban afectados por el tema energético que ha ido en el país y con el cambio de matriz energética ya las bombas trabajan solarmente y es un trabajo bastante favorable para la población. En este momento la primera tarea que tenemos es el cambio de matriz energética. Estamos trabajando principalmente en la provincia de Holguín, Santiago Espíritu, Cienfuegos y Villaclara. También estamos trabajando en temas de inversiones como en Cárdenas, en La Habana, estación de bombeo de Perla y Pastora y estamos trabajando en el montaje de una bomba que traen de sostenibilidad y estamos trabajando en la reparación de los paneles para que esas bombas trabajen con eficiencia. Ante el complejo panorama con el abasto de agua y la rotura de los equipos de bombeo, Panelec contribuye desde 1992 con la instalación de más de 5.000 pizarras eléctricas en toda Cuba, equipos que permiten medir parámetros para una mayor durabilidad y efectividad en el servicio. Nosotros normalmente recibimos una solicitud de fabricación ya sea de la OSVE, agua y saneamiento o de los propios clientes, que en este caso serían las empresas de apoducto alcantarillado. Se diseñan las pizarras aquí con programas y software actualizados, se confeccionan los planos, se hacen los listados de materiales que lleva cada pizarra, se están del almacén, se hace el montaje. Tenemos aquí cuatro trabajadores que son los montadores eléctricos. La empresa filial espirituana Panelec sobrecumple sus ingresos con un millón de pesos por encima del plan en el primer trimestre del 2024, ruta que pretenden seguir para continuar aportando más a la economía del país, a su vez que se sienten satisfechos de saber que su labor contribuye al mejoramiento de la calidad y del servicio de abasto de agua a nuestra población. Es una garantía para el abasto de agua a la población. ¿Por qué? Porque ya el equipo queda protegido. Cuando una electrobomba sale de servicio, una cantidad de personas se quedan sin el abasto del agua, mientras que con estas pizarras, como es una garantía para el trabajo de las electrobombas, es una garantía también para el servicio de abasto de agua a la población. Desde Santispíritus, Dayana Marrero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y opiniones que recibimos en la jornada de ayer y la de hoy tienen mucho que ver con los servicios en la capital. Es el lugar de donde más opiniones hemos recibido. Quiero leerles algunos de los comentarios que recibimos a través de la vía digital. José Alberto Fernández Gómez dice, el agua, yo no sé qué es eso en mi casa. Llevamos más de seis años con serios problemas con el agua. Espero que lean esto en la Mesa Redonda y hagan algo al respecto. Calle 273 entre 208 y 214 Mazorra, Bollero. También escribió a nuestra dirección de correo, Carlos R. Carlos Rangel, dice, habla del desabasto de agua desde el 28 de octubre en la parte alta de Ceibacoli y la sierra en el municipio de Playa que se abastecen de Coscuyuela. Escribió también Daniel, se presenta así, dice, que hace más de un año tengo un salidero de la cometida de mi casa. Después de varios reportes de Playa, desde hace dos meses abrieron el hueco y dijeron que volverían al día siguiente. Pasó el tiempo y el hueco está en la entrada de mi garaje. Y fui a la oficina de 41 a la semana, vinieron como tres o cuatro compañeros y no han regresado. Habla de que es en calle 42, número 1308, entre 13 y 15, en Playa. También, pues, Jorge Silvio Delgado Águila, habla de que hace varios meses destruyeron la calle cuarta, entre tercer y quinta en el Casino Deportivo para resolver una obstrucción del alcantarillado y no resolvieron nada. Escribió también Yuri Vázquez, quien habla del excelente suministro cíclico de agua potable para el reparto eléctrico en Arroyo Naranjo, pero sin embargo le duele que sufre la economía y el preciado líquido por experiencias desmoralizantes, dice ahí en el reparto eléctrico. Cada cierto tiempo se puede apreciar cómo en entidades como la panadería, el brazo fuerte, la antigua cadeca, la secundaria básica, desembarco del Granma, los tanques elevados de la vivienda del antiguo comité militar, y en algunas ocasiones anteriores consultorios del médico de la familia, el círculo infantil Flores de la Vida y el policlínico Césped de Jargote, desbordan sus tanques y sinternas una vez llenados, al parecer por la carencia de flotantes que cierren sus entradas de agua y hay un desperdicio de agua tremendo allí en el reparto eléctrico, según dice, y habla de que las multas que se aplican son irrisorias de 30 a 50 pesos para los que vierten agua, los que no cuidan todo el preciado líquido. En otra opinión, esta de Joey, habla de salideros en la calle Acera por mal trabajo en la avenida Tercera y calle 44 y avenida Primera y calle 42 en Miramar, en Playa, y también una opinión de Gariel, quien dice que en la calzada de San Miguel del Padrón, en la esquina calle Rico, hay un salidero de agua potable en días alternos durante 24 horas que corre por la calle. Otras opiniones nos llegaron a través de la vía telefónica, escuchemos algunas de ellas. Mi nombre es René Medio Rodríguez, vivo en el reparto Juan Manuel Márquez de Santa Fe, municipio Playa, desde que secó la empresa Aguas del Oeste, en el año 94, después Aguas de la Bada. Este reparto que hizo Pastorita Núñez en un viaje a los 82 combatientes de la expedición del GACMA, es un reparto que tiene un sistema de alcantarillado propio, y en los 30 años que lleva este reparto hecho, solamente han venido en muy pocas ocasiones para darle mantenimiento y reparación a este alcantarillado. Y me preocupa que aquí en Casablanca hay una cantidad inmensa de salideros, que aquí todo el agua que se consume, se consume a través de bombeos por las características topográficas del terreno. Y entonces es un crimen que cuando se empieza a bombear, creo que quizás el 30% del agua bombeada se pierde, y se pierde el líquido y se pierde lo energético. Yo me llamo Evelia Redondo Millares, vivo en la Ceiba, en Avenida 57, número 5811, interior, entre 58 y 58B. Yo quiero manifestarle un problema que tenemos en la población de esta comunidad. Nosotros tenemos hace dos años un salidero en la cuadra que está en la esquina de 57 y 58. Nosotros vivimos en una bajada, tenemos una cantidad de agua el día entero, y sin embargo los vecinos que viven en 51 y viven más para arriba, carecen del agua porque no les sube a ellos, porque nosotros constantemente tenemos ese salidero. Son tres salideros en el mismo pedazo de 57 y 58. Y ya yo no sé dónde más notificarlo. Es claro, un compañero aquí de Baluarte, de aquí del municipio de Bollero, yo quisiera que usted viera los salideros que hay aquí en este reparto, en el reparto, lo que es el reparto Baluarte, Río Verde y toda esta zona de aquí, al salidero que ve el agua cociendo por la cantadilla, agua potable de la tubería de la comitiva. Y entonces nadie ve eso. Yo quiero saber si se demora tanto el servicio de las pipas en Alamar. Yo pertenezco al edificio 36A. Hace más de 15 días que no nos dan agua. Y a nosotros no nos entran agua y tenemos una pipa que tenemos permanente. Y nos dicen que nos quitaron la pipa permanente, que eso ahora es porádico. Bueno, son algunas de las opiniones que llegaron a través de la vía telefónica. Hay otras opiniones más, leo rápido algunas. Ramón del Pino habla de que en Guanabo hace tres años dejó de funcionar la desalinizadora y que eso es un problema para esa población. De eso mismo habla otro que se presenta como vecino y dice que en Guanabo la desalinizadora se rompió. No hay solución en este momento y el agua potable hay que comprarla a particulares que ya anda por dos pesos el litro, además del agua salobre que reciben del acueducto que hay que pagarla. O Dalis que habla de Casablanca. Y dicen en Casablanca, en la carretera del asilo, hay de todo salieros gigantes, violaciones, ilegalidades, desvío de agua. Iván que habla del reparto de ampliación de Marbella y dice que el último ciclo de agua fue hace más de 20 días y que necesitan saber de la solución definitiva de la planta de filtro. Cubanito 30 que habla de que en la vía Panamericana es también una agonía el tema del agua y no se le ha dado pues información. Roberto que habla de Vistalegra, del Cotorro, que las calles están muy malas por los salieros de agua de todo tipo. Y así otras opiniones que llegan desde Miraflores en Bollero, en la calle Primera, entre Perla y Calle K, donde se habla de... se partió la maestra allí en la entrada de la fábrica de cartón, de producciones de envases de cartón y que hay un gran salidero. Y también, bueno, está alguien pensando, se puso, que dice, hoy toca el agua el autón y amanecimos sin ella. Amanecer feliz. Creo que de esto también podemos hablar. Leonel, son muchas opiniones, pero antes de hablar con usted, vamos a ver un trabajo que nuestros compañeros han preparado sobre soluciones que también se le dan al tema de los servicios en la capital a partir del uso de fuentes renovables de energía. El ahorro de combustibles y mayor eficiencia en el empleo de energías renovables figuran como ventajas del cambio de matriz energética en el sistema de transporte en la empresa Aguas de La Habana. Con un parque automotor de 30 vehículos eléctricos, esta entidad evidencia, tras más de cinco años de implementar la alternativa, mejores resultados en las respuestas a servicios y otros objetivos empresariales. Estamos transcurriendo el sexto año de explotación de vehículos eléctricos. Se han realizado en esta modalidad más de 185.000 órdenes de trabajo, más de 180.000 litros de combustible ahorrados solamente con el vehículo eléctrico. Las ventajas que ha reportado la introducción de esta flota son innumerables. O sea, todos los periodos de agudas crisis de combustible que hemos atravesado en los últimos años, esta base ha logrado mantener el nivel de servicio y llevar soluciones a la reparación y el mantenimiento de las redes hidráulicas en los municipios que ella tiene. El alto coeficiente de disponibilidad técnica distingue a esta flota de transportación eléctrica en Aguas de La Habana, que se revierte además en cero emisiones contaminantes y evita el consumo de combustibles fósiles y energía del sistema nacional. El nivel de respuesta que ha dado a la Habana después de adquirir estos nuevos vehículos ha sido el doble de impacto en salidero, en todas las prestaciones que hacemos en la ciudad, en el ahorro principalmente. Antiguamente aquí con el tema de combustible de diésel se pasaba mucho trabajo. Hoy en día, hace más de cinco años, no gastamos un litro de combustible de diésel, cero emisión. Como una de las entidades pioneras en el país en el cambio de matriz energética de su sistema de transportación, la empresa Aguas de La Habana apuesta por ampliar este año la cantidad de medios eléctricos para sus servicios. Se está montando en La Habana del Este, en Alamar, zona 8 de Alamar, la base de acueducto del Este, otra base todavía mayor que esta, que tiene 16 vehículos eléctricos, va a completar 16 vehículos eléctricos y tiene un generador de 50 kilovatios. Estas tecnologías, con base en el uso de la energía solar fotovoltaica, constituyen una eficaz iniciativa para contribuir a minimizar el impacto de la escasez de combustibles y favorecer el desarrollo de estos sistemas de transportes en el país. Para la Mesa Redonda, Ransay Mora e Inés Castro, Ideas Multimedios. Bueno, se dice rápido, 180 mil litros de combustible ahorrado, eso sin duda es una solución para estos tiempos que estamos viviendo y que debe tener, ha tenido sin duda un impacto en los servicios que se han brindado. De todas formas, Leonel, escuchamos muchas opiniones de la capital, de prácticamente todos los municipios. Dos temas esenciales, por un lado el abasto, los ciclos de abasto del agua, y por el otro el tema de los salideros, lo que está provocando también en diversos lugares. Más, el tema del este de la capital, que tiene sus particularidades, escuchábamos Juan Aude y me gustaría sobre eso hablar. Sobre esto este tema, ¿qué nos pudiera explicar? Sí, Randy, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes y radio oyentes de la Mesa Redonda. Y por supuesto, La Habana, como explicaba nuestro presidente de LOSDE, es el servicio más amplio que presta una provincia en el país. Por supuesto, la cantidad de habitantes, más de 2,2 millones de habitantes, se le presta el servicio de abasto de agua y de saneamiento en su gran mayoría. O sea, el reto es muy grande para los trabajadores de nuestra empresa. No obstante eso, adelantarme un poco a que también unirnos a los criterios que la población ha vertido a través de los medios que se han utilizado y por supuesto lo montaremos en nuestro sistema de trabajo y visitaremos caso por caso y daremos cada una de las respuestas en su momento. Es importante explicar que la capital que ha estado inmersa durante muchos años en un proceso de inversiones para tratar de ir sustituyendo, rehabilitando las grandes conductoras y las redes internas de la ciudad. Ahí referimos que en el caso de las grandes conductoras tenemos más de 250 kilómetros de grandes conductoras y en el caso de las redes tenemos casi 4.000 kilómetros aproximadamente de redes en nuestra ciudad. Así que es un programa bastante amplio para poder dar mantenimiento y atender cada una de las situaciones que se presentan. En el caso de los ciclos de abasto, que es muy relacionado también con el tema este de los salideros y los mantenimientos que más adelante vamos a referir. A partir del inicio del periodo seco y haber tenido etapas muy complejas, como decíamos ayer con la situación de los equipos bombeos, que en este momento se está teniendo una respuesta no solo para el país, sino también la Habana. Hemos explicado en algunas ocasiones cómo se han ido montando algunos equipos y la respuesta que esto por supuesto ha ido teniendo. Y es muy importante para nosotros poder recuperar nuevamente los ciclos en varios lugares que hoy están por encima, en algunos lugares están por encima de los ciclos normales que la población tiene acostumbrados. Y vamos a poner algunos ejemplos. En el caso del 10 de octubre en la víbora hemos tenido por necesidad, o tuvimos por necesidad, por la falta de equipos bombeos inicialmente, que extender el ciclo al tercer día cuando los días eran alternos. Y por supuesto, aunque haya existido comunicación y formación por todas las vías, pero las personas ya tienen costumbre de muchos años de recibir el servicio en esos ciclos y no resulta fácil, ¿no?, por varios problemas, incluyendo en muchas ocasiones por la propia capacidad de embalse que tiene cada una de las viviendas en esos lugares. Y en el caso del cerro hemos tenido también que toda esa zona latinoamericana fundamentalmente, hemos tenido que también subirla al tercer día para tratar de que con el agua que teníamos en el centro, o sea, en el sistema central, poder dar un poquito mejor servicio en Centro Habana, en La Habana Vieja y en algunas zonas de Plaza de la Revolución. Con muchas dificultades todavía, pero hemos tenido que distribuir el agua de esa forma. Y al ir entrando equipos al sistema nuestro e ir recuperándose nuestras fuentes en el próximo periodo humano, pues estaríamos ya, entonces, en mejores condiciones para poder ir mejorando los ciclos de distribución de agua, que en este caso ha habido que moverlo. Así también en el caso del municipio Arroyo Naranjo, que tiene su fuente de abasto en el sistema de abasto paso seco, que también lleva más de un año en el tercer día del ciclo, y por supuesto es un reto para nosotros volver a recuperar el día eterno, que es lo que queremos en el caso de este municipio de Arroyo Naranjo, que tiene una población prácticamente de más de 200.000 habitantes. ¿Y qué pasó con esta persona que dice que se levantó hoy esperando el agua en el auto, y no hubo agua? En ocasiones nos pasa eso, que aunque existen los medios de comunicación y la información de que en determinados momentos vamos a parar un sistema para poder dar el mantenimiento previsto, estos grandes sistemas casi nunca se paran en un mes de trabajo, casi siempre es más de un mes de trabajo. Y en el caso del auto que recibe el servicio del acueducto del gato, ya habíamos anunciado durante la semana la parada que íbamos a hacer para tratar de recuperar un nivel de averías que teníamos en las grandes conductoras, a la salida del campo Pozo, y en el trayecto hacia los municipios de distribución, y por supuesto siempre hay personas que a veces no reciben la información, y entonces cuando salieron... Se paró ayer, ¿no? Eso fue en el día de ayer. Y prácticamente durante 24 horas de trabajo ininterrumpido, hoy sobre las 2, 3 de la tarde fue que pudimos concluir los trabajos desde el día de ayer. Ya se reinició todo el trabajo y por supuesto el servicio va a ir de forma paulatina. Siempre hay una mejora porque cuando usted recupera líquido y recupera presiones en conducción, por supuesto los servicios van a mejorar un poco más en presiones, y el agua por supuesto lo va a llegar un poco antes a la población. Hay algunos temas también, Randy, como bien usted refería, que tienen que ver con los salideros. Para nosotros hoy es un gran reto, como se ha explicado anteriormente por los compañeros que nos han antecedido. La empresa nuestra, en años antes incluso de la COVID, el promedio de salideros en la capital oscilaba entre 700 y 800 salideros. Hoy estamos por encima de los 2.700 salideros, pero llegamos a tener durante los años de la COVID más de 3.500 salideros. ¿Más a casi la mitad del país? Casi la mitad del país. Hemos ido disminuyendo, pero hay condiciones hoy, como se ha explicado también desde el punto de vista energético, con los combustibles, con los recursos, que aunque hemos tenido respuesta, y estamos teniendo, y vamos a tener incluso respuesta de elementos de mayor diámetro, hoy ya las soluciones en los diámetros pequeños, está teniendo una solución, a partir de las inversiones que se han ido haciendo en la producción de recursos y de piezas fundamentales. Pero faltan elementos para las conducciones por encima de los 90, 110 milímetros, 315, 400, 500, que son elementos fundamentalmente metálicos, que el país no los produce, y por supuesto, no hemos tenido todavía, no hemos tenido la respuesta de los desayunos. Y ahí es donde más a veces se nos pierde el agua. No obstante eso, la ciudad nuestra, que venía con un paso bastante acelerado de rehabilitación, ha tenido unos años de paro, a partir de las situaciones que ha ido presentando el país, y de la gestión propia de los créditos que se han venido haciendo también por el Instituto, y por el gobierno central del país, y prácticamente se llegó a rehabilitar el 74% de las grandes conductoras, pero en el caso de las redes, que es donde más salideros tenemos, y donde más se ven incluso, porque están en los núcleos urbanos más grandes de la ciudad, es donde más salideros tenemos hoy, pero ahí hemos podido rehabilitar alrededor del 34% de nuestras redes. Hay muchas que datan de muchos años, que son materiales de todo tipo, y que por supuesto, hoy no contamos a veces con los recursos necesarios para poder acometerlos en un plazo lo más breve posible, hay que estar constantemente buscando soluciones con nuestros innovadores, utilizando la ciencia y la técnica para poder llegar a este tipo de solución. Impacta también eso que Alexi explicaba en el tema de, sobre todo cuando hay que romper calle, y después pues lo repara, porque hablaba esta persona del casino deportivo, y había otras referencias de lugares donde no quedó bien el tap, el selle de esas reparaciones. Hay casos muy puntuales que tienen que ver con recursos, como bien hemos dicho, el asfalto, el hormigón, que en estos últimos tiempos también hemos tenido un déficit muy marcado en eso, pero hay muchas ocasiones también que tienen que ver con la calidad del trabajo que se hace, y con que nuestros jefes que están en cada una de las posiciones, exijan y velen por la calidad de cada uno de los trabajos. O sea, siempre hay cosas y reservas, como se mencionaba anteriormente, que se pueden utilizar, y por supuesto no siempre se utiliza de la forma más eficientemente posible. Y yo creo que ese es un elemento fundamental. Hay otro, Randy, que tú referías, que tiene que ver con el este de la ciudad, específicamente Guanabo. Hemos tenido en este año muchas averías en los sistemas de abasto. Vamos a hablar de los sistemas de abasto del agua salobre, que normalmente ha utilizado esa población. Hemos ido recuperando un nivel de equipo de eso, ya prácticamente en estos días lo teníamos casi todo listo, pero tuvimos momentos en tener tres, cuatro equipos bombeos fundamentales en ese lugar, averiado, y eso por supuesto trajo situaciones muy marcadas en el lugar. Y la planta desalinizadora, entonces fuera de servicio. Y la planta desalinizadora, que tenemos tres en este caso en La Habana, tenemos una en Guanabo, tenemos otra en Cojimar y otra aquí en Miramar, con servicios muy utilizados por la población, pero muy carente ya de elementos fundamentales, membrana y otros elementos que no se han podido adquirir, y por supuesto las plantas han estado con paradas constantes, y otras paradas durante mucho tiempo, y ya la población también tenía costumbre de ir a coger su agua potable, con calidad, a esos lugares. Hemos hecho toda la gestión y seguimos, tenemos todo el apoyo del Instituto de Recursos Hidráulicos y del gobierno central para tratar de adquirir por cualquiera de las vías los elementos que hoy han ido ya averiándose de esas plantas que llevan varios años de explotación. En el caso de la vía Panamericana, que había también alguna... En el caso de la vía Panamericana, que un sistema de abasto que se diseñó hace muchos años, de una forma muy estable para ese lugar, pero a partir del crecimiento poblacional en toda esa área, comenzó a existir un déficit también de agua, y esa zona, esos edificios no tienen diseñado cisterna, ni tienen tanque elevado, y ante cualquier tipo de situación como la que vivimos hoy en nuestro país, por supuesto se afectan constantemente los servicios en ese lugar. En este momento estamos construyendo ya desde finales del año 2023, comenzamos a construir un sistema de abasto específicamente para los lugares que más se afectan en la vía Panamericana. Concluimos recientemente ya el primer tramo hasta el hotel de la vía Panamericana, y ya hemos ido hormigonando todo el paseo Panamericano, nos viene quedando alrededor de un 30% de conclusión de la obra, que tiene que ver con todo un lazo de 160 milímetros, alrededor de 6 manzanas, que son las más afectadas, donde vamos a aprovechar toda la energía de esa agua que vamos a bombear del propio tanque hongo que está ahí dentro de la zona, del hotel de la vía Panamericana, y el centro de convenciones, y por supuesto aprovechar también la energía de tanque el ingenito para que el agua pueda subir a los apartamentos del cuarto, quinto piso fundamentalmente, que son los lugares que más se afectan ante cualquier tipo de contingencia, ante cualquier tipo de situación. La planta de filtro, que había también algunas... La planta de filtro, que está en un proceso acelerado de mantenimiento y reparación general, ya desde el año pasado, a partir de los años de uso y del deterioro, plantas trabajan con materiales muy corrosivos, y hay dos perspectivas. Primero, reparar totalmente todos los elementos tecnológicos de la planta y civiles, y aumentar la producción de la planta. Esos son los objetivos fundamentales, llevar de 600, 800 litros por segundo, y toda esta zona de Guanabo, y todo el litoral norte que hoy se abastece con pozos alobres, por supuesto poder llegarle con el agua dulce, el agua potable, que en definitiva es el objetivo, y seguir trabajando en la recuperación de esa planta, que es muy fundamental para todo el desarrollo social y económico de esa zona de la ciudad. Las inversiones más importantes este año en la capital, ¿cuáles son? Este año vamos a seguir trabajando en las inversiones que van a dar un nivel de satisfacción a la población, estamos hablando de Cuenca Sur, tramos de la conductora Cuenca Sur, interconexión de pozos con los tramos de las conductoras fundamentales de Cuenca Sur, son de los principales objetivos. Vamos a seguir trabajando en los sistemas incluso de drenaje que hoy están diseñados, como se ha trabajado, se está trabajando en El Pontón, como se ha trabajado en La Liza recientemente, Cueva del Indio también en el municipio de Playa, La Liza, Playa fundamentalmente, y vamos a seguir trabajando en los sistemas de drenaje. Pero en el caso del abasto de agua, todo lo que tiene que ver con el plan Cero Pipa, con un plan que tenemos diseñado, para tratar de que todas las poblaciones que llevan muchos años pendientes y abasteciéndose por Pipa vayan pasando paulatinamente al abasto por redes, como recientemente pasó en el municipio de Cotorro, con la comunidad de Buenos Aires, como pasó ahora recientemente en Tierra Brava, en Habana del Este, y así todo un programa que tenemos para seguir mejorando las condiciones de abasto a la población. Tenemos todo el apoyo del instituto, tenemos todo el apoyo de las autoridades de la provincia para seguir trabajando y por supuesto seguir buscando soluciones a partir de los problemas que conocemos, y están diseñados y están bien estructurados en nuestro programa hidráulico nacional, en nuestra capital y por supuesto en nuestro país. Gracias Leonel por esta respuesta, por supuesto son muchos temas, y usted como decía estará siguiendo pues cada una de las opiniones que se recibieron. José Antonio, bueno, un mensaje final para nuestros televidentes, para nuestros residentes, de que le han servido estas dos jornadas también de intercambio con nuestro pueblo. Sí, Randy, y primero que todo queremos agradecer la participación de las personas que han, de una forma u otra han participado hoy y con nosotros en el fuero de debate, las llamadas por teléfono, las cosas, porque de hecho ya les decía enriquecen nuestra preparación para dar respuesta a los problemas. De hecho nos enseñan a cuánto nos falta por hacer todavía en función de mejorar el trabajo del sistema empresarial de abasto a la llenamiento. También transmitir la tranquilidad de nuestro pueblo de que las situaciones de abasto y llenamiento tienen una alta prioridad para la máxima dirección del país, del partido, del gobierno. Ahí estamos viendo como las visitas del presidente propiamente a la república y todos los dirigentes acá de nuestro país, cuando visitan todos los territorios, uno de los objetivos por los que se interesan y se ocupan por el tema del abasto de agua y llenamiento. O sea, esto es una tranquilidad que puede tener nuestro pueblo que a pesar de las limitaciones aquí explicadas y expresadas por todos, hay una atención diferenciada por la dirección del país porque se reconoce la importancia de los sistemas de abasto y del servicio de abasto y llenamiento del país. Bueno, pues hay muchos desafíos como ustedes han reconocido en estos días por delante, pero sin duda este es un servicio vital para la nación. En medio de los desafíos, pues se está renovando, ayer se explicaba un tercio de los motores de bombeo en el país, se está buscando que esos motores además vengan con fuentes alternativas de energía para poder dar un servicio mucho más eficiente y que dependa menos de los combustibles y de los apagones en el país y que también se pueda dar mejor servicio a poblaciones que hoy tienen ciclos muy largos de llegada del agua. Hay temas sin duda que ustedes han planteado como el tema de los salideros, que es algo que a todos nos duele cuando lo vemos y que afecta a toda la población y que tendrán que seguirse buscando alternativas y soluciones para eso. Yo le agradezco muchísimo a ustedes tres por haberme acompañado en estos dos días de trabajo con nuestro pueblo, de opinión, de intercambio, de información, poder ampliar también en Cuba debate de estos temas y por supuesto no será la última vez que traigamos este asunto tan vital para nuestro pueblo a la mesa redonda. Nos despedimos nosotros con las imágenes del día. Hoy se cumplen cinco años de la detención en Londres de Julian Assange y del inicio del proceso todavía pendiente de si lo extraditan o no a los Estados Unidos. Imágenes del día. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!